Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Drakensan para contaros algunas cositas Lo primero de todo, daros las gracias a todos los que estuvisteis en el directo en Twitch Que en Twitch si que avisó, en Youtube no, intenté hacer un directo pero el caso es que no le notificó a nadie Así que nada, muchas gracias a todos los que estuvisteis por ahí por el directillo ese, de verdad, porque se agradece un montón A todos los que no os notificó, no es cosa en un momento dado lo del tema de la campanita ni nada Simplemente que Youtube ese día no le dio por notificar Así que mientras que me siga pasando eso y Youtube no notifique, pues tendré que hacer los directos en Twitch Os lo digo para que lo sepáis, si no me seguís en Twitch, pues barra Master of the Minion, vale Y ya está, me seguís por allí y allí os notificará Aquí voy a seguir subiendo los vídeos, voy a seguir haciéndolo todo exactamente igual, ya sabéis Seguiré subiendo los vídeos del Drakens, seguiré subiendo vídeos de otras series y otras cosas que quiero hacer Pero bueno, un poco por comentaros En el directo me dijisteis dos cosas Una que la vamos a comentar ahora, que es todo el tema este del CM, de Giz, todo el tema del posible mantenimiento de Drakensan, etc, etc Que ahora hablaremos de ello Pero antes de eso voy a comentaros un poco lo que vamos a hacer hoy Básicamente me dijisteis que probara dos sets Uno, el set de Rosan y el set de las alas de dragón, vale Son dos sets que en un momento dado me van a dar bastante más sustain Y luego después aparte me van a mejorar lo que es el tema de la velocidad de ataque y un poco lo que es la parte de crítico, vale Entonces vamos a probarlo, me ha picado algo entre medias Bueno, da igual, a lo que íbamos Vamos a probar un poquito lo que es el set este, a ver que tal Ya os digo que si me pongo en un momento dado lo que es el Enigma junto con el tema de la luz estelar Me pongo en 2,415 de ataque, lo cual está muy bien, vale He bajado mucho velocidad de movimiento, porque he bajado velocidad de movimiento al tener que hacer los cambios de Rosan Porque al no llevar el set de Atlantasiano voy bastante más lento, vale Son cosas que son normales, vale, me he puesto en 5,88 Y eso que le he puesto algunas joyitas, vale Porque, bueno, gemas, que se las he puesto pero que no lo veo del todo claro todavía eso El caso es, con el Enigma me estoy poniendo en 691.000 de vida, lo cual es una burrada 175.000 de años, que diréis, joder, tenías 243 ya, pero tenemos ahora 2,415 de velocidad de ataque, lo cual está genial Más luego, pues aparte, con el tema este de Rosan, pues evidentemente hemos subido otro poquito el tema de lo que sería esa vida, vale No solamente con el tema del Enigma, sino con lo otro 11,38 de valor de armadura, que también me da bastante más sustain Y me parece una gran combinación No obstante, me dijisteis lo del tema de que utilizar a lo de las alas de dragón junto con el codice de las alas de dragón Este es un set que ha estado de siempre bastante denostado La gente no lo tenía como algo bueno, porque además salía bastante a menudo, etc Y era un set que estaba ahí un poco como en la mierda, por decirlo de alguna forma ¿Qué es lo que ocurre? Que este cetro en concreto es un poquito mejor que la luz estelar en cuanto a lo que son daños De hecho, si me lo pongo lo vais a ver Que en la combinación gano crítico y gano un poco más de velocidad de ataque Pero bajo mucho lo que es el tema de vida, ¿vale? Bajo a 546.000 No obstante, vamos a hacer una pequeña combinación con los dos, ¿vale? Y vamos a probarlo en Q5 A ver qué tal vamos en Q5 Infernal He hecho una pequeña prueba con el primer mapa Voy un poquito lentito, pero avanzo seguro, ¿vale? Así que vamos a probar esta combinación Ya os digo que en general lo que es el círculo de Rosanne Con los aumentos de puntos de vida por el tema de tener las dos piezas Más el aumento de daños que nos da también por tener las dos piezas Es bastante bueno, ¿vale? O sea, en general me ha gustado mucho He metido luego después también una runa de velocidad de ataque O sea que, yo que sé, o sea, vamos bastante bien No he mirado exactamente cuáles son los puntos de corte, ¿vale? O sea que no sé si en un momento dado esos 2,4 nos va a suponer una diferencia, ¿vale? Porque ya sabéis que esto va por puntos de corte Tienes que llegar a un determinado nivel para que te sume ese modificador añadido, etcétera, etcétera Pero, bueno, pues vamos a probarlo un poco así y a ver qué tal, vamos No quiero tampoco volverme muy loco Lo que sí, lo que sí, que soy un poco membrillo Y esto ya me pasó que tengo que cambiar esto ¡Pon! Remate una mano, ¿vale? Y ahora tenemos 60 puntos disponibles ¿En cuánto nos hemos puesto de vida? 637.000 con el de los códices, ¿vale? Y vamos a meterle aquí poder creciente a de huello Vamos a ver esto qué tal funciona A ver si merece la pena o no merece la pena Vamos con 637.000 en lugar de los 691 y 195.000 de años Para mí, que va a estar muy bien la combinación esta, ¿eh? Vamos a probarlo y vamos a ver qué tal Pero ya os digo, el set de la sala de dragón Poca broma ahora, ¿eh? O sea, que puede que sea bastante bueno Y ya os digo, en combinación con lo del tema de Rossan Para que tengamos un poquito más de sustain Va a estar muy requete bien Bueno, vamos a empezar rapidito con esto Ya sabéis, combinación típica Control mental, tema de singularidad Y luego después aparte Nuestro guardián para que nos esté regenerando El pool lo limpiamos rápido Ojo Ojo que el pool lo limpiamos rápido Vamos a ver por aquí ¿Vamos? Ahí está Me está resultando interesante de momento, ¿eh? Por aquí otro desguardián Que no perdamos vida en ningún momento Por aquí otro control mental Y... Ah, de huello Vamos a intentar terminar esto Sin utilizar el... Vamos a ponerlo detrás de él Y ya está Que no quiero utilizar la Singoo ahora mismo Para tenerla para el siguiente punto Porque de hecho ya vienen por aquí Vamos a soltar esto ahí ¡Ah! ¿Por qué no? Me da mucha rabia cuando pasa esto, ¿eh? Es normal que haya muerto Porque no me ha cogido el tema del control mental He clicado sobre este Ahora sí ha cogido el control mental Antes no me lo ha cogido Y evidentemente me he ido al poquísimo Vale, vamos a ir metiéndole otro control mental Y seguimos hasta la misma operación La combinación es buena, ¿eh? O sea... Es lentita Porque es lentita Tengo más en cuenta que voy con blancas No estamos haciendo ningún... Ningún extra No estamos forzando Ni nada ¡Ey! Cuidado Cuidado que repetimos operaciones Aquí no me apetece repetir operaciones A ver... Me vendría bien tener aquí Evidentemente alguna cosita de resistencia Para el tema de la magia de Ander Pero no tengo nada ahora mismo Venga, vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y let's go Y reventar cosas Hay que andarse con mucho ojo De estar continuamente soltando de nuevo El... El tema del control mental, ¿vale? En cuanto lo tenga disponible Control mental Todo el rato Para que se centren en pelearse entre ellos Y a mí me dejen relativamente en paz Vamos por este Vamos a ponerle aquí esto Vamos a ponerle aquí un poco Y caminamos Vale, perfecto Hecho Bastante contento con esta combinación Ya os digo Estamos... Estamos en infernal Sabéis lo mucho que me cuestan a mí todavía estas cosas Porque no tengo el equipamiento Estoy trabajando en el tema ese Me están echando bastante... Bastante ayudita en ese sentido Porque... Bueno, pues más o menos me han orientado En qué es lo que tengo que hacerme Y todo ese tipo de cosas Ya sabéis Y... Y oye Poco a poco Y va saliendo, ¿eh? Vale, vamos a ver si encontramos... Ahí, perfecto A ver si nos quiero hacer caso A ver si nos quiero hacer caso A ver si nos quiero hacer caso A ver si nos quiero hacer que sí Guardián A ver si me muero Control mental Y seguimos otra opción Hay que andar rápido con el tema de lo de control mental, ¿eh? En cuanto esté disponible Saltamos a otro Y rápido Y así Tenemos todo el aguante del mundo Guardián continuamente Y a soltar cosas Vamos bastante, bastante bien Me gusta la combinación Me gustaría evidentemente Tener un poquito más de velocidad de ataque Pero creo Sinceramente Que es una buena combinación esta Vamos a... Vamos a probar A ponernos la luz estelar Un ratito, ¿vale? Vamos a probar Luz estelar más enigma Y a ver qué tal funciona A ver si funciona mejor o qué Con esto nos estamos poniendo En 782.000 de vida 186.000 de daño ¿Vale? Hemos bajado un poquito de daño Pero nos hemos puesto en ataques por segundo 2,89 ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Vamos con ello Inmune Me cago en... Me he equivocado Vuelta para atrás, ¿eh? Una retirada de tiempo Y sin problemas Y arrancamos de nuevo, ¿eh? Que... Que le he tirado Al que no debía Vale Ahí estamos Perfecto Vamos a cargarnos A estas sombritas curiosas O que se llame Vale Es inmune ahora mismo Así que cuidado Es inmune a los encantos De todo lo que tiene alrededor Vale Creo que la vuelta a caer otra vez a él El... El mismo... ¡Ah! Puede conmigo Puede conmigo porque no lo mato Lo suficientemente rápido Entonces... Eh... Necesito control mental Pero sobre todo me... Me fastidia El tema de que el pavo este Evidentemente se vuelve inmune Esto vamos a recogerlo Que luego después es oro Se vuelve inmune Y al volverse inmune Me revienta Como es normal Así que vamos a ver Si somos capaces Contra y ya te quedan Entera, ¿vale? Bien Nice A ver si no se ceba conmigo Y podemos hacer un poco de cupa Y si no Hacemos la guarrilla, ¿vale? ¿Cuál es la guarrilla? Cambiar de esencias Es que me pillan todos los ataques, eh Me ponga como me ponga Me pillan todos los ataques Vale Vamos a ello Yo creo que ahora sí que deberíamos de ser capaces Sí, sí, sí Cae, 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 cae Vale Sin cambiar de esencias Quiero intentar en la medida de lo posible No guarrear en ese sentido De no tener que andar Andar metiendo Esencias duras Y cosas por el estilo, ¿vale? Me gustaría intentar conseguir Que sea todo natural Es decir Esencias blancas, etc Y sin llevar ningún elixir Ni ninguna cosa No por nada en especial Sino simplemente por Por el tema del terreno De ver que realmente funcionen aquí Las cosas como queremos Vale Por aquí No me ataca nadie Se me antoja raro Vente conmigo Un segundo Dentro Control mental Y seguimos con la mente Guardián Que me está bajando la vida Control mental Y seguimos operando A ver, cuidado Si te metes en el margen Te quito la vida Guardián Y seguimos operando Un segundo Guardián Me ha pillado Me ha pillado el guardián Creo que no Porque me lo Porque me acabo de cepillar Al Al youtube Vale Control mental Seguimos Y mientras tanto Voy regenerando vida Poco a poco Metemos ahí Otra vez La rotura Armadura Control mental Ha entrado Creo No ha entrado No pasa nada Porque está a punto de morir Uff Uff Que cerquita Ha estado eso Ahí esquivando Como un Pro Vale Hay algo que me está atacando Por ahí Y me está Me está joliendo Y no lo veo Así que bueno Lo haremos así Y ya está Total Este señor está a punto de morir Que siga con Con sus historias Y Muérete ya Muérete ya Perfecto Vale Por aquí me imagino Que quedará algún pull O alguna cosa Efectivamente Siempre se queda por aquí Detrás alguna cosilla Bueno Ya veis El tiempo no es nada Óptimo Pero oye Que tengamos en cuenta Que estamos haciendo esto Nosotros solos Vale Que es una cosa también Dignada de tener en cuenta Porque habitualmente Bueno Pues son sitios A los que no puedes ir solo O sea Tienes que ir siempre en grupo Etcétera Y para mi Supone Un Bueno Pues una alegría El hecho de estar haciendo Todo esto Yo digo La combinación Esa luz estelar Me gusta bastante La combinación Con las alas de dragón También está guapa Nos quedamos con 30 con 81 De crítico No sé cuánto tenía Con el otro Vamos a verlo 33 con 15 Creo que Sería más óptimo Quizá Esta combinación ¿Tengo menos armadura? Sí Tengo menos armadura Pero en líneas generales Como el tipo de juego Es evitar que te toquen En todo momento O sea Estar utilizando Todo el rato Control mental Quizá la armadura Y la resistencia No sean No sean De lo más determinante Que vamos a tener Vale Vamos a pegar eso ahí Ojo cuidado Que estamos En zona mala Control mental Y seguimos A ver Está muy bien O sea Esta combinación La verdad Que me está gustando mucho Eso señor ¿Por qué no Por qué no me apetece Cuarto con nosotros? ¿Por qué se va? No Qué rabia me da Cuando pasa eso Qué rabia Un control mental Necesito Ponernos para acá Tío Ya ha pasado dos veces Le mete el control mental Al experimento En lugar de metérselo Al guardián Este que tengo aquí delante Está ahí Vamos a ver Vale El guardián estaba encima de él Por lo que estoy comprobando Vale Bastante guay Creo que está un poco bugged Creo que podemos confirmar Y que se la va a llevar Todas juntas Podemos confirmarlo también Y que no tengo Ningún tipo de reparo En reventarlo Estando ahí bugueado También Vale El guardián se lo he puesto encima Venga Vamos a quitar Todo esto 200 Es duro Como un mulo El bicho este By the way Qué fácil se ve Cuando vas con gente Que está Esta coseta Y tal Y de pronto Esto va rápido Coño Cuando entras tú solo Cuidado Cuidado Que no está No está tan fácil Y aún así Le estamos pegando Pero bien Buena velocidad De ataque O sea Particularmente Muy contento Con esa velocidad De ataque Muy contento También con el tema Del crítico Aunque no sea Una barbaridad Hay que subirlo Muchísimo más Pero bueno Teniendo en cuenta Que estoy ahora Equipando Y todo eso Muy contento Como poder hacer Todo esto Yo creo que Sacando unas cuantas Cosas más En relativamente Poco tiempo Deberíamos De tener El personaje Ya Un poquito Más hecho Así que Venga Abate las runicas Historias Raras Vale Vamos a intentar Limpiar todo Nos acabamos De meter Con un pull Tocho Ojo Cuidado Que este pull Es tochete Control mental En cuanto podamos Podemos Venga Seguimos ahí Seguimos pegando A de huello Sin bug Adentro Vale Y tenemos ahí A ese Guardian De lander Que Es regenerador Pero Ha pillado Cacho Uf Pues un pull Tocho No difícil Sino simplemente Con muchos enemigos Y tal Y lo hemos resuelto Muy bien Relativamente Por ciento Guardian Que me muero Ahora Contro mental Y seguimos La verdad Que la combinación Esta de el uno mago Junto con todo Este tipo de cosas Es que está Tochísima O sea Es crema Es crema Pero crema Crema Vale Por aquí Para tema De ir consiguiendo Ya gemas Y cosas por el estilo Es que está súper bien El tema este Vale Tenemos por aquí Uno de estos Coge Y aquí Aquí lo hago Por ejemplo Cuidado que se me ha venido Para acá atrás Y me puede dar problemas Esto ¿Vale? Control mental Ahí vamos Más que nada Porque Si me quedo ahí en medio En mitad de ese pull Lo único que me puede pasar Es que en un momento Me enganchan a mí Aunque sea por error Vale Renovando control mental Continuamente Ya sabéis que el control mental Lo tengo puesto Lo tengo puesto Lo tengo puesto bajito ¿Vale? Lo tengo puesto al uno Creo que es De los diez posibles niveles Con lo que tengo que estar Utilizando Muy 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 de continuo Porque si no Pues evidentemente Me van a pillar Y me van a reventar Vale Como se tía Si me meto en el centro Tengo problemas O sea que tengo que ir Haciéndolo un poco En la distancia Vale Renovamos por ahí a otro Lo alistamos Y seguimos currando Básicamente como Están utilizando Habilidades de Nigromante Continuamente Levantando Levantando esbirros Para que nos ayuden Esperamos Fijaos el pedazo De pull Que había aquí Porque había un pedazo De pull Tremendo Y como no lo No lo hemos Gestionado Vamos a cargar Este Que no me apetece Que estoy regenerando A nadie El guardián Está pegándole ahí A una pared Porque es un déficit Y ya está Se ha liado con la columna La columna La ha reventado Todo se ha hecho ya de paso Uh Libro de la condenación Que tal será ese libro No lo sé Otro poquito De romper Armadura Que por si no lo sabéis Si ponéis la espiral Rompéis armadura A veces soy muy Muy imbécil ¿Vale? Son cosas que pasan En el directo Os lo dejo por ahí Para que le echéis un ojo Y me planteéis vuestras cuestiones Venga Vamos a Limpiar 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 Me regenero un poco Hombre Hostia Muy contento Con la combinación esta Muy Muy contento Llevo 20 minutos de vídeo O sea que tampoco quiero Quiero Haceros esperar muchísimo ¿Vale? Simplemente Bueno Lo que habéis visto hasta ahora Era probar un poco Lo que es la combinación esta Creo que Particularmente Para Para el tema de poder meterme En este tipo de sitios E ir farmeando un poquito Farmear Gemas Etcétera Etcétera Creo que me va a venir Muy bien O sea muy bien A unos niveles A unos niveles de venirme De putísima madre Básicamente Ya os digo Entre el tema del daño adicional Que mete lo de Lo del rayo Más luego después Todo lo que llevamos de base Más la velocidad De ataque O sea creo que está Muy muy bien Es que caen Pero muy bien Recordatorio Infernal ¿Vale? 195.000 de años 33 de crítico Me bajo un poco ahora Evidentemente Por el tema del bono ese Y 637.000 Y con la otra combinación Que os he dicho Si utilizáis en un momento dado Luce estelar Con enigma Que también son bastante fáciles De conseguir 186.000 28 de crítico Un poquito menos Pero os ponéis en 782.000 de vida Y 11.38 de armadura Que no es mucho Pero bueno Oye Que está muy bien No sé Ya me dejéis en los comentarios A ver cuál de la tos Os ha gustado más Y con esto ¿Qué tal iría el tema? A ver Nah Me interesa más la otra Esta está bastante bien El libro de la condenación Tiene buena pinta Pero tampoco Yo que sé Bloqueo Armadura y vida No sé Me gusta más ahora mismo El enigma Que básicamente es lo mismo Bloqueo armadura y vida Pero da mucha más vida Así que me gusta más La combinación esa Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao